Bienvenidos y bienvenidas a Voces Activistas, el podcast donde damos voz a las personas que nos ayudan a vivir un poco mejor. El cambio climático afecta a nuestro planeta, pero también a los que vivimos en él, física y emocionalmente. Conceptos como el de ecuansiedad son cada vez más comunes, pero hay personas que abogan por ponernos en marcha para superar esas situaciones, en lugar de quedarnos paralizados lamentándonos, pasar a la acción. De ellos vamos a hablar en este episodio y lo vamos a hacer con Irene Baños. Es periodista, es divulgadora ambiental y es autora del libro Ecoansias. Irene, bienvenida. Gracias por acompañarnos en este episodio. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Laura. Pues muy contenta de poder estar aquí en Voces Activistas con vosotros. Me ha encantado además tu introducción, así que bueno, vamos a conversar. Bueno, vamos a conversar. Lo primero, Irene, ¿cómo afecta el cambio climático? ¿Cómo nos afecta a nosotros? ¿Cómo nos afecta a las personas? Pues como tú muy bien lo has dicho, Laura, muchas veces seguimos pensando en el cambio climático como algo abstracto, algo que afecta a la Amazonía, a los usos polares. Se nos olvida que realmente las primeras víctimas, las víctimas principales de la crisis climática en la que nos encontramos, somos los seres humanos. Seguramente no nos vamos a extinguir, pero sí que vamos a vivir en un futuro en el que el sufrimiento va a ser mucho más presente si no tomamos las medidas necesarias ahora mismo. El cambio climático afecta a nuestra economía, a nuestra forma de relacionarnos, a nuestro tejido social y, por supuesto, afecta a la salud. De hecho, hay mucha gente que dice que más que una crisis climática estamos en una crisis de salud pública porque el cambio climático va a aumentar muchísimo la gravedad de las enfermedades, va a aumentar muchísimo, por ejemplo, el número de personas que van a tener que estar hospitalizadas, ¿no? Pues, por ejemplo, en episodios de calor extremo, el calor aumenta la gravedad de enfermedades renales, circulatorias, respiratorias, en fin, no vamos a empezar aquí con el museo de los horrores, ¿no? Pero el cambio climático afecta de una manera brutal a nuestras sociedades y de manera transversal, ¿no? No va a dejar a nadie fuera del impacto, ¿no? También, pues, genera desplazamientos humanos, puede generar trastornos psicológicos, por ejemplo, cuando hay un... Claro, claro, me gusta que cites eso porque quizás es más evidente el impacto físico que tiene, incluso ese impacto en los movimientos migratorios, ¿no? Que citabas, pero ¿qué hay de la salud mental y ese vínculo de salud mental y cambio climático, Irene? Sí, efectivamente, pues, puede afectar a la salud mental de forma más directa o más obvia. Por ejemplo, cuando hay un evento extremo, ¿no? Pues, imaginemos una inundación en la que la gente tiene que ser desplazada de sus casas, ¿no? Pues, tú imagínate, si eres una persona que está medicada y la sacan, te tienen que llevar a un centro de acogida, no sabes cuándo vas a volver, todo eso, obviamente, afecta directamente a tu salud mental. Pero luego está nuestra famosa ecoansiedad, ¿no? Que cada vez va teniendo más presencia. Que digamos que es un poco más el impacto invisible o menos palpable de esa crisis climática y ambiental. ¿Qué es la ecoansiedad? ¿Qué es la ansiedad y qué es la ecoansiedad? La ecoansiedad, formalmente, la describen como el miedo crónico frente al desastre ambiental, ¿no? Así es como la describía allá por el 2019, pues, la Asociación Americana de Psicología. Luego verás que cada persona le adapta un poco su propio significado. En mi caso, como ecoansias, que me reconozco, yo lo que siempre digo es que es un conjunto de emociones que se producen cuando tomas conciencia de la gravedad de la situación climática y ecológica en la que nos encontramos, ¿no? Y ese abanico de emociones puede incluir el miedo, por supuesto, que es como digamos el pilar básico, pero también frustración al ver, por ejemplo, que no tenemos las herramientas para hacer frente, ¿no?, a esa situación tan dramática que nos están exponiendo. O la culpa, la culpa es muy interesante. Están todo el día, o recibimos mensajes constantemente, estamos, me voy a incluir como comunicadora ambiental, contando de esa gravedad, y nos sentimos culpables por estar contribuyendo, aunque sea mínimamente, ¿no?, a esa situación. Por ejemplo, cuando consumimos, ¿no?, y decimos, he consumido algo, he comprado algo, esto supone el uso de recursos naturales del planeta, o esto supone una última milla en transporte que no ha sido con transporte electrificado, ¿no? A ver, me planteo lo que vivimos todos a pequeña escala, ¿no?, y que se parece a esa sensación que tú estás describiendo. Totalmente, por ejemplo, hay mucha gente que dice, yo sobre todo siento miedo, por las noches no puedo dormir, pienso, no sé, en los incendios, pienso en la sequía, pues ahora en que no tenemos agua en España, a mí eso, por ejemplo, no me pasaba, ¿no?, cuando empecé a sentir con ansiedad, a mí me pasaba que iba al supermercado y volvía a mi casa llorando y con las manos vacías, porque no era capaz de comprar nada que se ajustara a esos estándares de sostenibilidad que yo estaba aprendiendo al escribir, ¿no?, o sea, yo empecé a trabajar como periodista ambiental, que ya sabemos que es principalmente informar sobre malas noticias, y luego eso me lo llevaba a mi casa, entonces ya cada vez que salía a cenar con mi pareja, pues acabábamos discutiendo, cada vez que recibía un regalo por Navidad, ¿no?, para aterrizarlo lo más posible. Pues una tía mía me hacía un regalo por Navidad de una prenda de una tienda de ropa famosa en España, y claro, yo en vez de agradecerlo, pues me entraba frustración, dolor, ¿no?, de Dios mío, esta prenda cómo ha sido producida, qué impacto tiene, y claro, ahí te das cuenta de que toda esa información que estás recibiendo, que en principio tiene que ser positiva, que la tienes que usar para hacer un bien, en realidad te está haciendo mucho daño a ti y a las personas que tienes a tu alrededor, ¿no? Y al final más que moverte o impulsarte a la acción, a mí me estaba impulsando a la desidia. A mí ya mucha gente, creo, ¿no?, el decir, mira, no puedo, no puedo hacerlo todo perfecto y al final tiro la toalla. Hay mucha gente que tiene síntomas de coansiedad, porque claro, no está considerada una enfermedad, entiendo, o quizás dentro de las capas de la sociedad son los más jóvenes los que están más involucrados en el dilema que tenemos en el planeta. Varios puntos mencionas ahí importantes. Lo primero es que efectivamente por ahora no está considerada una enfermedad mental, ¿no? O sea, la enfermedad o, digamos, el problema psicológico formal, oficial, sería la ansiedad, simplemente, ¿no? Pero la ecoansiedad como tal no se considera una enfermedad. De hecho, creo que es importante puntualizar que la mayoría de los expertos están de acuerdo en que esto es una respuesta lógica a la situación de gravedad en la que nos encontramos, ¿no? O sea, no es una exageración cuando tú empiezas a sentir estos sentimientos, no es que se te esté yendo a ti, ¿no?, de las manos, se te esté yendo la olla y digas, Jolín, yo me estoy volviendo loca por nada, ¿no? Es que realmente es una respuesta lógica a la situación en la que nos encontramos. Cuando se convierte en un problema es, como decimos, cuando no se puede transformar en algo positivo, sino que incluso te impide vivir tu día a día de forma normal, que es lo que los estudios empiezan a percibir en algunas de las personas encuestadas, ¿no? Personas que tienen problemas para dormir, problemas incluso de falta de aire, ¿no?, de esa sensación de agobio y que les agobia tanto este tema que, pues, no pueden estudiar o les afecta en el trabajo. Entonces, efectivamente, ya no pueden llevar su día a día de la forma cotidiana que lo hacían habitualmente. En cuanto, si es más un tema de los jóvenes, es curioso porque la mayoría de las charlas, ¿no?, casi siempre que se habla de cuansiedad parece que es una cosa solo de jóvenes. Pero si te pones a hablar con gente que lleva también muchos años en esto, con activistas, ¿no?, más viejunos o con gente que simplemente no estaba tan interesada, pero que ahora ve el futuro de sus hijos en hack y demás, yo creo que es bastante transversal. Pero la mayoría de los estudios se han realizado en población joven. Por eso los titulares también son sobre gente joven, ¿no? Eso pasa lo mismo cuando vemos que, bueno, pues, principalmente es población blanca o del norte global, porque, claro, los estudios se han realizado también más en esa parte del mundo, aunque sí que hay encuestas que retratan que esto sucede en más de 30 países, que simplemente la respuesta que se da a ello es diferente, ¿no? Entonces, creo que es una cuestión transversal. Pero los jóvenes es que son ellos quienes van a vivir esta realidad que les estamos dejando, ¿no?, de forma más directa, de alguna manera son la generación del clima. Sí, la generación del clima. Y estaba pensando mientras hablabas, Irene, bueno, en nuestros abuelos o en nuestros bisabuelos, ¿no?, que vivían de una manera a la hora de consumir diferente a la que vivimos nosotros y quizás fueron los primeros sorprendidos en las décadas de los 80 y de los 90, ¿no?, cuando se generalizan determinados tipos de hábitos, porque quizás ellos actuaban en las prácticas diarias o no sé si más en los pueblos que en las ciudades, intentando cuidar más su entorno rural. Por aquel entonces era más habitual comprar a granel, era más habitual directamente consumir leche fresca de un animal y no envasada, ¿no?, en una gran superficie. Y es verdad que están muy bien mentalizadas esas personas que tienen más años que a veces hasta nos pueden dar lecciones, ¿eh? Bueno, si lees secuantias, yo soy muy fan de las abuelas y los abuelos, de hecho meto a una gran variedad, ¿no?, no solamente los míos, porque sí que creo que tienen muchas claves de esos nuevos imaginarios hacia los que tenemos que avanzar, muchas veces ya están inventados, ¿no? O sea, muchas veces queremos buscar o nos refugiamos en el tecnooptimismo, ¿no?, en las grandes tecnologías que nos van a salvar y la mayoría de las respuestas ya están inventadas. Y efectivamente, muchas veces se critica, ¿no?, es que los ecologistas o los científicos, porque al final se dice los ecologistas, pero son los científicos los que lo están diciendo, lo que quieren es que volvamos a vivir en las cavernas. No, se trata de tener un consumo más racional, se trata de no desperdiciar un tercio de la comida que se produce a nivel mundial, o se trata, para aterrizarlo todavía más, de que este año, el otro día salía un artículo, un tercio casi de los limones que se han producido en España se han perdido por el camino, ¿no?, se han desperdiciado. Entonces, se trata simplemente de volver a un consumo más racional. Y yo apelo mucho a esto en Ecoansias, por ejemplo, con todo el tema de la carne. Y yo siempre digo, la barbarie no es comer carne, la barbarie es la industrialización. La barbarie es que en Aragón haya el doble de cerdos que de personas y que todas esas macrogranjas proliferen de una manera que impacta directamente a nuestra salud, a nuestros entornos, incluso a nuestra calidad de vida, incluso a las condiciones laborales. Entonces, sí que creo que hay mucho que aprender de las abuelas. No se trata de renunciar a usar la lavadora y volver a lavar en el río. No se trata de perder muchos de los privilegios que hemos ganado desde esa época, pero sí volver a apreciar las cosas. Creo que sobre todo era eso lo que sí tenía esa generación y que hemos perdido, ¿no? Saber que las cosas cuestan mucho conseguirlas, que detrás de cada trozo de carne hay mucho impacto social, ambiental, pero también humano. Creo que esa reconexión para mí es la clave hacia la que tenemos que avanzar. Bueno, pues ecoansias de obligada lectura para todos. Es un texto en el que, por ejemplo, tú dices, salimos de una crisis, no caigamos en otra. En general no nos podemos dejar de rotar por la angustia y por el ansia. Lo que tenemos es que tomar medidas, ¿no? No sé si con pequeños pasos o con grandes pasos. Las personas y las empresas, todos podemos hacer algo. Efectivamente. Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis simplemente para decir que ese título fue forzado por el coronavirus. Porque el libro ya estaba prácticamente en imprenta y el subtítulo era ¿Cómo cuidar del planeta sin volverte majareta? Que a mí me encantaba y que lamentablemente nunca llegó a ser, ¿no? Porque de repente llegó el COVID y si nos acordamos en ese momento parecía que ya no iba a haber nada más importante que eso. Y de la editorial me dijeron, mira Irene, es que no sabemos si vamos a volver a vender un libro en la vida, si este negocio va a perdurar. O sea, es que en ese momento realmente veíamos un mundo completamente distinto. Ahora nos damos cuenta de que poca cosa ha cambiado, ¿no? Entonces me tocó en dos semanas adaptar todo el libro a esa nueva realidad del COVID. Y de hecho es curioso porque yo pues hago un poco así como mis profecías de futuro que no se cumplieron. Como que ya no íbamos a estar en los vuelos low cost, ¿no? Porque iba a ser imposible estar sentadas en esas cajas de cerillas, en esas latas de sardinas. Bueno, entonces de ahí ese título que costó mucho sacar. Pero creo que sí que es válido de todas maneras, ¿no? Las crisis siempre se van a repetir, siempre vamos a estar viviendo diferentes crisis. Ahora quizás tenemos la sensación de que estamos en una situación muchísimo peor, pero yo creo que tiene mucho que ver con el bombardeo informativo. Es cierto que a nivel climático y ambiental, sobre todo a nivel lo que tiene que ver con el cambio climático, nunca en la historia del ser humano moderno hemos estado en una situación tan crítica como la actual. Pero esa sensación de derrotismo que tenemos muchas veces, porque cada vez que ponemos el telediario solo vemos la falta de humanidad que hay alrededor del mundo, creo que tiene mucho que ver con que estamos todo el rato consumiendo información, ¿no? Quizás en los años 90 también había muchas otras guerras, por ejemplo, otros conflictos, otros problemas, pero no los veíamos constantemente, no estábamos constantemente expuestos a eso, ¿no? Por eso es cierto también que aunque para la ecuansiedad no podemos recurrir a la estrategia del avestruz y simplemente esconder la cabeza y estar ajenos a la información, sí que creo que es positivo racionar un poco la exposición que tenemos a información y sobre todo a qué tipo de información, ¿no? Porque en la mayoría de los casos la información ambiental y climática cae un poco en el, no te diré, en el alarmismo, pero por lo menos no ofrece las respuestas que necesitamos, ¿no? Y muchas veces simplemente nos expone la gravedad de la situación pero no nos da esas herramientas, lo que hace que caigamos en esa frustración de la que hablábamos también. Claro, o pesimismo, ¿no? Y al final de lo que se trata es que también vayamos dando pasos, que atendamos a donde sí podemos actuar y a donde podemos tomar medidas. Efectivamente, ver qué podemos todavía cambiar, qué podemos transformar y qué podemos evitar que ocurra. Es cierto que es una situación compleja esta porque hay ciertos impactos del cambio climático que ya no vamos a poder revertir, pero es que todavía hay mucho que sí vamos a poder revertir, ¿no? O sea, nunca va a ser demasiado tarde como para no actuar. Puede que la temperatura media mundial aumente 1,5 grados. Es muy probable que superemos ese umbral que se marcó en 2015 en el Acuerdo de París. Pero es que quizás podemos evitar llegar a 3 grados a finales de siglo o a 4 grados de calentamiento global, ¿no? Y podamos mantenernos simplemente en 2 grados porque esa diferencia, que para la gente suena muy abstracta, es la diferencia entre la vida y la muerte de millones de personas en el mundo, ¿no? Entonces, siempre vamos a poder actuar. Nunca va a ser demasiado tarde para ponernos en marcha. Entiendo que este mensaje que nos das de optimismo es el que también tenemos que interiorizar si empezamos a tener síntomas de coansiedad. Sí, y más que optimismo es esperanza, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho hablar de esperanza porque el optimismo puede sonar un poco como, bueno, yo me quedo sentada aquí y espero porque va a ir bien. No, la esperanza y la esperanza activa, sobre todo, lo que te hace es decir, va a ir bien si tú y yo y todas las personas que nos estén escuchando nos ponemos en marcha también, ¿no? Y creo que esa diferencia es fundamental para la ecoansiedad también. Claro, porque estaba pensando ahora, discúlpame, Irene. Nada, nada, adelante, que hablo mucho yo también. No, 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 por ejemplo, yo llego a mi terapeuta o cualquiera de las personas que nos acompañan en este episodio va al terapeuta, ¿no? Entonces, si nosotros explicamos, pues yo tengo ansiedad por el trabajo o por el estrés del día a día o ansiedad porque no me salen trabajos. Cualquier factor o porque todos los días tengo muchas horas de tráfico, ¿no? Porque viajo mucho, el motivo que sea. En este contexto, yo digo, le digo a mi terapeuta, es que el cambio climático me está generando ansiedad. Bueno, de hecho, no sé si se están empezando a producir tratamientos de este tipo en el ámbito de la psicología y si tienen una evolución creciente, sin duda, ¿el profesional se quedaría sorprendido? Sí, de hecho, esta es una de las grandes, de los grandes melones, ¿no? Que hay que abrir, que hay muy pocos profesionales todavía preparados para dar respuesta a esto, ¿no? Y que si tú vas a tu, como dices, a tu psicóloga, por ejemplo, a tu psicólogo y le dices esto, es posible que le quite importancia. Diga, bueno, pues eso, no veas tanto las noticias, te estás agobiando en exceso porque probablemente no tenga la información ni la formación ambiental necesaria para ayudarte a procesar esta situación y no quitarle hierro porque realmente es importante, ¿no? Pero hay que ver qué herramientas tenemos para transformar ese agobio lógico en algo que no te impida vivir y que al revés te invite a activarte, ¿no? Entonces, efectivamente, ese es uno de los grandes temas pendientes. Bueno, sabemos que la salud mental en general es un tema pendiente en este país en concreto, pero en muchos otros también. Y al mismo tiempo que mejoramos el acceso a la salud mental, pues deberíamos plantear, ¿no?, introducir este tipo de terapias. Lo que pasa es que, como decimos, como no está diagnosticada como tal, como enfermedad, por ahora te dirían, bueno, trátate la ansiedad. Pero, claro, estamos hablando de situaciones distintas. Pero yo creo que dentro de poco vamos a empezar a ver cada vez más profesionales que se dediquen a esto. Y, de hecho, ya hay grupos, ¿no?, por lo menos colectivos que te ofrecen un poco de apoyo, que te ofrecen charlar, conversar, compartir tus sentimientos. Entonces, no olvidemos que es uno de los primeros pasos, que tener oportunidades como esta están empezando a aparecer ahora. Pero la mayoría de la gente que sufre con ansiedad no sabe ni ponerle un nombre. Eso es de lo más bonito que yo he vivido en estos años que llevo ya trabajando el tema de la ecuansiedad. La gente que te escribe diciendo, Jolín, yo me estaba sintiendo así, pensaba que yo era la única loca sola en mi casa, y resulta que hay mucha más gente. Y ya solamente eso hace que lo vivas de otra manera, ¿no?, porque eres consciente, uno, de que no es un problema solo tuyo y de que te puedes unir a otras personas para intentar mejorar esa situación, ¿no? O sea, al final, la colectividad es una de las bases para transformar estos sentimientos en algo positivo. Claro, al final, cuando nos comprometemos en la lucha contra el cambio climático, pues tenemos que hacer pequeños esfuerzos o dar pequeños pasos, ¿no? Pues, por ejemplo, tener cinco cubos de basura en casa para reciclar de manera adecuada, ¿no? Al final, ¿son sacrificios? ¿Hasta qué punto se da en la mano la ecuansiedad y la sensación de estar continuamente o renunciando o haciendo un esfuerzo extraordinario? Yo creo que la ecuansiedad, más que con renunciar o haciendo un esfuerzo necesario, va de la mano con no puedo hacer suficiente, aunque quiera, ¿no? Por ejemplo, pues, no sé, el tema del plástico, que es como muy cercano para la gente. Yo quiero comprar sin plástico, pero voy al supermercado y no hay nada sin plástico, eso sí, me hacen pagar por la bolsa última para llevar la compra, ¿no? Pero absolutamente cada grano de uva, los pimientos, absolutamente todo va plastificado. Entonces, ahí te entra frustración, ¿no? De, jolín, yo quiero, pero no puedo. Por eso también, muchas veces, para mí es fundamental no obsesionarse con la perfección individual. Porque tú no puedes resolverlo todo sola, ¿no? Tú tienes que saber cuáles son los pasos que tienes que tomar, pero hay que pasar a la acción colectiva para poder exigir y pedir esos cambios. Y, de hecho, el tema del reciclaje que tú mencionas, aquí tengo que meter la cuña, pero a mí me da mucha rabia, porque es una de esas cosas que casi al contrario está generando rechazo de la gente, ¿no? De, jolín, justamente tú me estás haciendo tener yo, a mí, en mi casa minúscula, cinco cubos de basura, haciéndome sentir culpable constantemente cuando no separo correctamente, y sin embargo parece que no viene ayuda desde fuera, parece que cada vez es más complicado reciclar, parece que cada vez mi cesta de la compra viene con más plástico. Y la gente ahí dice, aquí algo está fallando, o alguien se está lucrando de mi culpabilidad, ¿no? O por lo menos no está habiendo el cambio necesario que sí que necesitamos ver, ¿no? Bueno, y además aquí se tienen que dar la mano también las instituciones y los gobernantes. Este es un trabajo de todo, que tampoco caigamos en la inacción, que podría ser otra consecuencia, ¿no?, de sentir esa ecoansiedad, de decir, pues no hago nada. Efectivamente, o sea, la idea es, claro, a esto del reciclaje, por ejemplo, que decía, entonces la gente dice, ah, pues las soluciones no reciclo, porque como esto es un timo, no, esa no es la solución, la solución es vamos a hacer que el sistema del reciclaje sea mucho mejor, porque sí que es fundamental que reciclemos, ¿no?, pero primero tenemos que reducir también la cantidad de plástico que llega a nuestras casas, ¿no? Entonces vamos a trabajar para cambiar eso en positivo y no simplemente, bueno, dejarlo de hacer. Pero para eso es verdad que se necesita un poco de apoyo, que no lo podemos hacer todo solo. Bueno, si alguien padece de ecoansiedad o tiene síntomas o nota, bueno, también en la evolución y con el paso del tiempo, ¿no?, que la lucha contra el cambio climático y los pequeños pasos que podemos dar le genera ansiedad, ¿qué le recomiendas, Irene? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Me puede escribir lo primero, que me escriba en cualquier sitio, ¿no? Y también lo que te decía, hablar con la gente, compartir esos sentimientos, buscar colectivos en los que te puedas sentir refugiada. Para mí otro paso fundamental, lo acabo de decir, pasar de la perfección colectiva, perdón, de la perfección individual a la imperfección colectiva, ¿no? Yo suelo decir, como comentaba al principio, y creo que esto es importante y es con lo que mucha gente se siente reflejada, para mí una de las cuestiones que más agobio y ecoansiedad me generó fue el intentar hacerlo yo todo perfecta, ¿no? Perfecto. Un poco ese complejo que también tiene la gente que trabaja en cooperación o en el mundo humanitario de Salvador del mundo, ¿no? Si Irene no lo hace todo perfecto, el cambio climático va a ir mucho peor y solamente de mí depende. Y eso lo único que hace es generarnos una sensación justamente de impotencia, de frustración constante, de agobio, es contraproducente absolutamente, ¿no? Entonces, yo animo a que pequemos de vez en cuando, ¿no? A que nos permitamos pequeños lujos y que nos sacudamos la culpa de encima, ¿no? La culpa es muy mala, compañera. No somos responsables de lo que está pasando, tenemos un papel fundamental, por supuesto, para transformar, pero tenemos que ver dónde podemos incidir y no cargarnos con toda la culpa en nuestros hombros. Y luego, muy importante, que me lo preguntabas antes, entender que todo lo que hagamos, todas las transformaciones que llevemos a cabo, en realidad son para construir un futuro mejor, ¿no? Que no es solamente para quien sí lo vea como un sacrificio de, bueno, pues ahora ya no puedo comer mi chuletón al punto, ya no puedo ir en el coche siempre que yo quiera, ya no puedo un día que me apetezca, no sé, irme en avión a París, ¿no? Si me apetece un fin de semana. Que más bien veamos lo que vamos a ganar haciendo o llevando a cabo ciertos cambios de comportamiento, ¿no? Los beneficios, por ejemplo, con lo de la carne, la Organización Mundial de la Salud nos está advirtiendo de que estamos consumiendo más del doble de carne roja de la que deberíamos estar consumiendo por una cuestión simplemente de salud, ¿eh? Nada ambiental. O sea, la mayoría de las transformaciones que tenemos que llevar a cabo a nivel ambiental o climático también van muy de la mano con beneficios directos para nuestra salud. Bueno, y luego mucha educación ambiental, porque cuando estabas citando, por ejemplo, sea ir a París o sea consumir un chuletón al punto, yo pensaba, por ejemplo, Irene, en los aguacates, ¿no? Que se han puesto muy de moda como comida healthy para que haya tal producción de aguacates en el mundo. Hay terrenos en los que se ha eliminado la flora natural precisamente para realizar esas plantaciones o a lo mejor vienen de lejísimos y eso deja huella de carbono. Y entonces tenemos que pensar, a lo mejor en esta época del año el aguacate no, pero tengo un producto de proximidad que contamina menos y es igual de bueno. Y entonces volvemos a las abuelas, ¿no? Y a lo que consumían las abuelas o nos traían a casa en la casa del pueblo de verano, ¿verdad? Sí, y efectivamente todo ese bucle de angustia que tú has mencionado es mucha parte, ¿no? De lo que también nos produce. Vale, no voy a comer carne, ahora como aguacatea, pero resulta que el aguacate está secando todo el país, y resulta que ha generado este desastre ambiental en Chile, y entonces como almendras, ¿no? Pero las almendras, ¿dónde las producen? Todas esas preguntas del consumo diario son parte de las que nos dejan en la inacción, nos bloquean y dicen, oye, mira, pero si es que haga lo que haga, ¿está mal? Sí, sí, sí. Bueno, creo que padezco un poco de ecoansiedad, entonces, porque todos estos pensamientos están conmigo todos los días, cada vez que voy a hacer algo. Irene, entiendo que muchas de las personas que nos acompañan hoy se sentirán identificadas también. Pero está bien, Laura, es que yo siempre digo, mejor ojalá todos fuéramos ecoansias. Sería el primer paso para empezar a hacer las cosas bien. La ecoansiedad es una liada. O sea, yo no considero, de nuevo, ¿no? Creo que esto es muy importante, no somos personas enfermas, somos personas que hemos entendido la situación en la que nos encontramos y que estamos listas para dar el siguiente paso. Si todo el mundo sufriera un poquito de ecoansiedad y supiera transformarla en esos pasos que necesitamos, estaríamos muchísimo mejor en una situación mucho más positiva que si la mayoría de la gente sigue siendo ecopasota, ¿no? Y ya no quiero ni siquiera mencionar a los negacionistas porque se llevan demasiada fama siempre. Entonces, ojalá, bienvenidos los ecoansias. Y las ecoansias lo que necesitamos es ahora encontrar esas maneras de transformarnos. Y como tú decías, la educación ambiental es fundamental. Yo siempre digo que la educación y la información ambiental son hermanas, ¿no? Y tienen que ir de la mano. Porque es importante que cuando leemos, por ejemplo, esa información ambiental sobre el impacto de los aguacates, podamos discernir cuánto de eso conlleva que tengo que reducir un poco el consumo o que tengo que hacer un consumo más consciente o que directamente eso es el veneno absoluto, ¿no? Y creo que como falta esa base de educación ambiental en la sociedad todavía mucho, caemos mucho en las simplificaciones. Y eso nos está llevando a una cosa que a mí me da mucho miedo y me genera ecoansiedad también, que es la polarización social. El hecho, la politización de alguna manera de estas temáticas, ¿no? Que cuando tú intentas decirle a la gente, bueno, es que quizás debemos reducir el consumo de carne y además de cierto tipo de carne, directamente parece que vienes con un ataque, ¿no? Y además con un ataque ideológico. Cuando en realidad todos deberíamos estar avanzando en la misma dirección y este tema debería ser transversal a absolutamente todas las ideologías, ¿no? Porque, pues mira, justamente hablando del COVID, como vimos, da igual prácticamente tu situación, dónde vives, tu punto geográfico, incluso casi tu situación socioeconómica, te va a acabar afectando de una u otra manera, ¿no? Entonces, alejarnos de esas respuestas absolutistas de blancos y negros, de buenos y malos, y no generar enemistad con esto, sino entender que la información hay que leerla, ¿no?, en base a una educación ambiental también, en base a lo que la ciencia indica. Estamos especialmente preocupados, Irene, para acabar en voces activistas con el cuidado de la salud mental. Es un asunto que, no uso la palabra nos obsesiona, porque precisamente no tenemos que tener obsesiones, pero sí que incidimos mucho en ella. ¿Qué haces tú? ¿Cuál es tu granito de arena? ¿Cuál es tu aportación para que tengamos más salud mental? Bueno, complicado. Lo primero creo que es trabajar en mí misma, ¿no? Muchas veces nos dedicamos a divulgar y luego acabamos cayendo en las mismas trampas que decimos que no tenemos que repetir, ¿no? Por ejemplo, tomar pausas de la información, lo decía antes, pero yo los fines de semana, por ejemplo, no abro las redes sociales. O sea, está para mí prohibido. A partir de las ocho de la noche no miro el teléfono. O sea, y parece, me dirá, ¿esto qué tiene que ver con la cuansidad? Tiene mucho que ver, porque yo estoy en mil grupos en los que recibo constantemente, por ejemplo, información sobre este tema, ¿no? Y cualquier persona que esté interesada y que sufra con la cuansidad es posible que también sea el caso y que en sus redes sociales siga a gente sobre este tema. Y de vez en cuando necesitamos desconectar. Yo también apelo mucho a la red social. O sea, eso, nuestros grupos sociales tienen que estar en el centro de esos nuevos imaginarios, ¿no? De ese futuro hacia el que nos encaminamos. Que podamos el fin de semana desconectar y salir a reírnos un rato con los amigos. Que puede parecer algo muy sencillo, pero de verdad para mí eso es de lo que más me ayuda, ¿no? Unos días, aunque luego somos tan difíciles de desconectar que si voy a la playa estoy viendo la basura, si hace mucho calor estoy pensando... Pero bueno, lo podemos tomar un poco más con humor, pues comentarlo, ¿no? Compartir cómo nos sentimos. Ese sería un poco mi granito de arena. Trabajar en mí misma para luego poder, a través de mi propia experimentación, ¿no? Compartir lo que a mí me está funcionando en este camino, que por supuesto no está terminado. La ecuansiedad va a caminar siempre a mi lado y me alegro por ello. Y espero poder darle herramientas a otras personas para que transicionen, por así decirlo, ¿no? Igual que he hecho yo, que he pasado desde una persona amargada un poco en algún momento y que hacía daño incluso a la gente que me rodeaba, a dejar de sermonear y cambiar un poco más a mi alrededor con el ejemplo. Bueno, por eso eres una protagonista de Voces Activistas, ecoansias, ecoansiedad. Irene Baños, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Dónde se te puede localizar? ¿Dónde se te puede seguir con la información, con la divulgación, con tus consejos para sobrellevar mejor la ecoansiedad? Pues Laura, estoy justamente hablando de redes sociales en Instagram, en X, en LinkedIn. También tengo el email, lo pueden encontrar, por ejemplo, en mi cuenta de Twitter de X. Me puede escribir quien quiera al email. Yo siempre doy todos mis contactos, estoy abierta a cualquier tipo de conversación. De hecho, en la última página de ecoansias también lo decía, ¿no? Estas charlas tienen que ser solo un trampolín para que no dejemos de comunicar, que sabemos que es una de las herramientas clave para conseguir ese mundo con el que soñamos. Bueno, escucharnos mucho y hablar mucho, que eso es muy importante. Por eso Voces Activistas, por eso Irene Baños, en este capítulo de Voces Activistas, muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura, a vosotros. Bueno, pues espero que este nuevo episodio haya sido de vuestro interés. Desde luego para mí lo ha sido. Nos vemos en el siguiente de Voces Activistas.